Salud 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 ¿Qué tal? Pase una Rubia Hoy yo necesito un trabajador como para que le lleve los galondeados que le van a robar No, no, no Esta situación está difícil No hay nada Amén Ay, ay, ay Dios, tú estás viendo que estoy buscando trabajo Dios, yo no quiero hacer lo malo Mándame un trabajo, papá, Dios ¿Qué funciona por aquí? Ay, ¿qué tomaría? Yo tengo una copa con quien me está llevando a ti Dios, ayúdame, por favor He conseguido un trabajo Debo dos meses de casa La compra se está acabando, Dios ¿Quién es dueño? Yo hasta ahora Morena, yo no jugaba un trabajo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hoy yo no voy a querer pedir Tres empleados que tenías Porque no hay nada Está bien, gracias Y te bendiga, Morena A ver si Luis está aquí No, no, no No lo voy a querer No lo voy a querer Ahora le pasa con mi Pues un trabajo La compra se está acabando Y la casa se está cumpliendo casi La casa se está cerrada Esta puerta La vamos a ir bloqueada Lo oye ¿Qué tú quieres? Yo te he dicho que me voy a dar la boca Que estoy un delincuente Quiero que te recomiendo el medio de trabajo Por acá, Luz Que yo lo ando buscando ¿No me voy a buscar un delincuente? No me lo busques no me lo busquen y a mi casa me vengo ahorita que no te caes en casa ahora no es que yo tengo ese tipo por ahí se me ha quedado en un cuento y voy a hacerlo en la calle ¿Y antes que te hicieron ahora en la calle? ¿Cómo que me hicieron? uno debe de dos meses de casa y uno debe de dos meses de casa y uno debe de dos meses de casa con la compra con la casa no te preocupes así que cojelo suave preocupate por la comida que yo también te ayudo yo estoy cansado que trabajas tengo la soja con el cuello no se que hacemos cojelo suave te va a poner loco tú sale por ahí pica algo yo hice par de vuelta por ahí a veces un trabajo en un taller pero yo a ver si consigo algo muy colmado como del libro o lo que sea si ve a ver que yo te lo dan el trabajo ve a ver ay Dios mío yo estoy cansado de buscar trabajo y nadie me quiere dar un trabajo déjame si hay gente que me dé un trabajo saludo 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 jefe yo estoy pasando estoy pasando mal ahora ya no voy a un trabajo como de libre como recoger la basura total como sea que sea un trabajo eso ay no ahora mismo como trabajadores la cosa está muy gente esta cuarentena tiene la cosa difícil pero ahora mismo no podemos o sea en otra ocasión ok está bien muchas gracias a esto bien me lo bendigo yo está bien gracias ay Dios mío yo voy a hacer por favor ayúdame estoy perdiendo el pedazo de conseguir un trabajo Dios porque yo voy a seguir Dios con Dios muy triste la historia de este joven que anda buscando un trabajo con el sol muy caliente y luchando para poder seguir hacia adelante oye loco fui a buscar a Luis de su casa y la mujer empezó a hablar un viaje no porque tú sabes que esa mujer no se la pila eh loco no se la pila pero yo fui a buscarlo para que saliéramos para la calle saludo ay que loco hermano loco tengo dos meses de casa y ando a buscar trabajo y trabajo y no encuentro trabajo pero si tú quieres trabajo yo te fui a buscar para que trabajemos que lo que tengo una vaina no es eso vamos a irnos para la calle que lo que va a que ya te hay que lo que a donde nos vamos para la calle oye hay un coimado un coimado que está puesto ayer en el quino vamos a bajar para allá oye no es eso loco nos voy a trabajar no es eso loco no es eso loco oye no es eso loco loco vamos a seguir tú y yo en la calle no le parece a nada vamos a seguir tú y yo no le parece a eso que maldita sopa le has sentido que oye Ay Dios mío Cualquiera se va para la calle Hace lo malo para mi amigo mío Cualquiera se va, porque ya no es tanto Ya trabajo, no quiero ni veras Pero no, yo no voy a perder la fe El que pierde la fe Hay que tener fe en Dios todo el tiempo Cuando, siempre si te impide algo Lucha por lo que quieras En este último colmado Yo sé que Dios me va a ayudar, Dios Pongo tu mano, por favor Consigue un trabajo, como del libro, lo que sea Por favor, anda conmigo ahora Tome la mano, Dios Que sea tú, Dios Voy allá ahora Yo necesito un trabajo Como usted pueda, lo que sea El libro, el trabajo, el formado Lo que sea Yo tenía ayer ¿Tenía tu libro? ¿Qué ha dicho? Mañana temprano ¿Para mañana? No, es temprano Ahí, jefe, gracias, de verdad Mire, se lo agradezco con el alma Gracias, Dios Muchas gracias, jefe Yo no mañana Lo espero temprano Ok, está bien, gracias Gracias, yo no tuve que hacer lo malo Gracias, Dios Pusiste mi mamá, me refí Voy a trabajar como de libre Gracias, Dios, de verdad Hola Hola, rubia Tu hermano Costa Esta es la rubia que compró Le sniz Que era ahora Le compró el sniz Lo puede traer Si no, si no, si no, si no Comprese de plata Ah, sí, está bien Y de vuelta de 200 Ok, gracias Va para allá, de libre Mira, está de rubia 75 Son 200 platanos Ahí está la de vuelta 55 Ok Llévasela de helado Que ya está esperando Ok, está ahí Llévasela debuelta ¿Dónde están los plátanos? ¿Ya va para allá, rubia? Pues ya tú sabes. Delibre, ¿ya tú sabes a dónde es ahí? ¿Sabes? Yo sé. ¿La muchacha que yo prendí? ¿Qué ahora? 175, 24, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 1,65. ¿Qué? ¿Tú sabes que es rápido? ¿Tú sabes que es rápido? ¿Tú sabes más? Gracias, muchas gracias. ¿Tú tienes que responderme? Porque es que si tú no me respondes, mi amor. Yo me muero, me muero. Ya. Yo me muero. Wow, qué historia la de mi amigo. Mira lo que ha pasado. Mi amigo se aprovechaba de mi mala situación económica. Y me invitó a la calle. A hacer robos, atracos. Pero yo no caí. Lo rechacé, mi gente. La calle lo que deja es muerte. Este es un mensaje para todos los jóvenes. No se lleven de nadie. Por favor, busquen a Cristo. En el nombre de Dios. Oigan, mi gente. Ustedes ven que yo cogí lucha. El pana mío me invitó a atracar. No se lleven. Ningún padre no lleva atracado. Busque trabajo. Y no se lleven de lo malo. Y no se lleven de lo malo. Que lo que deben para el canal de José Santos. Que está activo ahí. La chala oficial. Yo hoy oficial. Yer y Rd. Que está activo. Ya ustedes saben, mi gente. Dios está contigo. Amén. 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 Amén.